Música Esto me lo regaló mi abuela Y ya como no está conmigo generalmente siempre lo uso para acordarme Bueno, siempre la recuerdo y no necesito de ver nada para acordarme Pero tiene mi inicial Es bueno, me gustaría que estuviera aquí pero yo sé que está mejor Mira, Greta como artista es fabulosa Te lo puedo decir, te lo puedo describir de varias maneras Es una excelente compositora, excelente cantante Tiene muy buenas ideas musicales Muy buenas ideas de producción Pero si pudiera decirte algo, Greta, creo que más que como profesional Como persona es una maravilla Muy contenta y muy feliz por estar bajo el mismo cielo Bajo el mismo cielo involucra a todas las personas de una forma u otra que no están cerca pero que siempre están Tiene una facilidad, hace fácil porque nacen con ese don y ella definitivamente lo tiene El escenario tiene mucha energía, la banda se contagia con energía Buenas noches Subir a ese escenario con Greta Garibaldi es sumamente contentos por esa energía que se va a vivir allá arriba Chequen esto Manuel Corredera Greta Garibaldi Estoy emocionado hermano, de verdad que ojalá que sigan saliendo muchas, muchísimas más canciones de parte de Greta para toda la gente Como la están pasando, no los estoy escuchando Dice, 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 dice Me hace caminar sin que haya suelo, por eso vuelo Melodía para el corazón Y el amor es el sonido de voz Yo quiero dedicar esta improvisación con mucho corazón Por una persona que le mete dedicación Siempre lo he visto y siempre pienso así Hay mucha más gente como Greta Garibaldi Esto es lo que queremos, lo que necesitamos Que gente en Panamá siempre siga representando ¡Gandal! Muchas gracias Siendo mujer, siendo panameña, siendo compositora, siendo exitosa en lo que hace Es obviamente una persona que yo, estando en la misma industria Yo la admiraba mucho Yo sé que ella tiene muchísimas metas personales y profesionales Y ahí voy a estar para ayudarla a cumplirlas todas Fue un shock porque yo no le había contado nada Y resulta que la canción es exactamente lo que me está pasando en este momento Así que es maravilloso Me encanta compartir con ella Es una persona llena de amor Llena de tanto mensaje positivo Y sobre todo con una aura maravillosa Que es un honor conocerlo Contigo es con quien yo quiero estar Caminemos de la mano como dos seres humanos Que prometieron amarse hasta el final Dicen Quisiera que aparecieras ¡Vuala! ¡Vuala! Y pregúntate señorita ¿Cómo te bajes? Tú me quieres, no sé Y yo a ti no te olvide Quisiera que aparecieras ¡Vuala! ¡Vuala! Y nunca más dejarla sola Que va, que va Que tú me quieres, no sé Imagínate yo toqué en la grabación de su bachiller Yo toqué allá abajo y ella agarró el micrófono Y ella quería cantar en esa grabación Y ella lo hizo Y yo le dije Muchachita, tú tienes tremenda voz ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias, gracias! Y vamos a vernos pronto Espero verte en tarima pronto Y mira, quedé tocando con ella ¡Increíble! Esta canción Muy en especial Habla cerca de De las distancias De la gente que ya no está conmigo Porque físicamente ya no están aquí Por muchas razones O por las personas que Que se están Yendo De mi vida de alguna manera Por las que se fueron Pero no podemos negar algo Debajo de la bóveda azul Que es una misma bóveda azul que nos cubre Se guardan los más bellos recuerdos Se guardan los más bellos recuerdos De lo vivido Y eso no va a cambiar nunca Un mismo cielo nos cubre Estamos bajo el mismo cielo Y esos recuerdos están guardados en esa caja En esa bóveda celeste Y eso no va a cambiar la bóveda de la bóveda Y eso no va a cambiar la bóveda Y eso no va a cambiar la bóveda Es todo bajo el mismo cielo Uno de los impactos más fuertes Que tuve Recuerdo Fue cuando entendí el propósito Detrás de la carrera Pienso que los artistas Estamos llamados a ser agentes de cambio No solamente a cantar Y a compartir con el público Las canciones Y a componer Y a escribir Yo creo que es importante Entender cuál es el rol En cada rubro En el que uno se maneje Las Bellas Artes Creo que es una plataforma De vida Donde las personas Se pueden desarrollar Y pueden conectar Fácil con la gente Pero uno debe decidir Si conecta bien o conecta mal Yo deseo de verdad Que las personas que escuchen La música que hago Siempre, siempre Se vayan con vida Que nunca sientan muerte Sino todo lo contrario Viva la música Eso es lo que está sonando Todo el mundo bailando Viva la música Eso es lo que está sonando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Viva la música ¡Suscríbete al canal!